Hey, aquí ya véis con todos vosotros en un nuevo capítulo de Magicite Si ¿Quieres dejar de decir eso? Si Pero no puedes, ¿no? Si Ahora bien, vamos Bueno, desde el último vídeo del Magicite ¡Hostia! ¡Hostia! He muerto Que bien Y... ¡Ahí! Puto slime Ahí te queda Bueno, desde el último vídeo Nos pasamos el juego una vez Hemos desbloqueado unas cuantas razas Y por cierto, el que te nega eres soy yo Es verdad ¡Me quieres salvar! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Puta mierda! ¡No puedes comer! Joder Y... Está bien ¡Hala! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ja! ¡Paliza! ¡Paliza! ¡Oh, ya! ¡Vuelvo aquí! ¡Paliza! ¡No voy! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije! ¡Ya empezamos! ¡Ehm... Pa' que hagas un pico Bien... Tiene efecto murciélago, ¿verdad? No Bueno, en las mascotas estas Tienen distintos efectos Este... El murciélago suelta objetos Y suelta objetos bastante buenos Por eso... La cogemos Y... Tiene fal de piedra, ¿no? Me han dado un... Lingotera más Por eso... Antes falta dos Por eso... Piedra... ¡Ay, que malo piedra, llilipollas! Coño, un bicho de fuego Y... Toma, pa' ti Te dimas cacheto ¡Oh, Dios mío! Lo borro ¿Quién te ha soltao? Una plancha de madera, ¿no? No, de acero Sí, es de madera Que no, que es de acero Que sí, que es de madera ¡Que es de acero! ¡Catia, calle! No quiero, no quiero ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? Dame palos Puta Y dame piedras Me acabo de fijar en tu nombre Y hazme un hacha de piedra Porfa, Prox Adiós Me cago en mi puta vida ¿Qué pasao? Acabo de gastar palos Para hacerlo del hacha Me acaban de dar lo del hacha Joder Vale, coma Tranquilo Vamos, come Come Que viene Y no me ha dado Joder, no sé por qué Le cuesta saltar Me cago en la puta Lo vas a llevar un poco fino Hay dos slimes Y el jabalí Sí, sí Lo he visto Da la vuelta Da la vuelta por arriba Que el jabalí se tire para la derecha Llegale más para la derecha Es que no me ve Toma Bueno, si le llevas más para la derecha Y te tiras al suelo Se te seguirá, digo yo No Toma Que estoy OP Hay que pararme Joder Entonces Naro, Nautilus Tú estás OP Nautilus está OP A mierda Todo por hacerme pensar A mierda Playa Jain Y ahí Me he comido de lleno Como debe ser Hombre La verdad es que sí Uy Me he llevado Uy Me he llevado Ah Que irritante Tú imagínate Pasarte todo el Pokémon Con las canciones Y echas así Juega Se te quitarían las ganas Estas de jugar Te hago el hacha de piedra ¿Y eso? ¿De qué? Me voy a la izquierda ¿De qué le den? Si no tienes arco, imbécil Tengo arco ¿En serio? Claro Si empieza con el elfo Ah Bueno, el elan elfo Te hago hacha de piedra O me hago flecha H de piedra Si quieres que consiga hierro Tío, me han dado otro de estos No me jodas Que no quiero Yo tampoco Pero, hacha Me tenías que hacer pico He dicho O sea, yo he dicho Claro, yo no me he dado cuenta Yo pensaba que estabas hablando del pico Joder Culpa tuya por decirme eso Con menos de lógica Había que hacer primero el pico Yo que sé Yo pensaba que tenía el pico No veas que rápido ¿Cómo que es esa? A ver Mierda De Potion Brewer Oh ¿No querés un hacha? No Lo que quiero es un pico Como un hacha Ya Jo Tu ataque Tu ataque Para Ah, tomás por el culo Ah, tomás por el culo Uh, arañas Uh, cofre Uh, poción Misteriosa Esa que te gusta tanto Esa poción que tanto quieres Quieres un pico De hueso Si es como el de piedra Vale Si es como el de piedra Entonces me vale Tomás pati este Y esto Bien Tengo flechas ¿De qué era ese lingote? De hierro Ja Nie Nie He comido yo todo el daño Nie Yuhu Toma ¿Quieres hierba? Toma ocho Y eso Y el payo que me do hierba Mierda de Ah, mierda Indigno Lloro Me 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 escuece el culo Y eso pa ti Y eso pa ti Y eso pa ti ¿Quieres algo más? No, toma Y eso pa ti Tengo demasiada mierda Prima ¿Tienes esta araña? No Normalmente esperamos A que los murciélagos Suelten las cosas Pero estamos grabando Pausa el vídeo Y esperamos No Adelante Ni que no fuera la araña Interesante Vamos al bosque Aquí Quiero la araña Venle Aquí no me interesa Ninguno Que os ven por culo No te pongas a lanzar lobos Otra vez No tengo De hecho Ahora el que va a tener lobos Vas a ser tú Es verdad Espérate que a lo mejor A mí me interesa algo Tienes un string ¿No tienes uno de telaraña? O sea Me has dado un string ¿No tienes uno de telaraña? No te he dado un string Te lo he dado al murciélago ¿No tienes ni uno de telaraña? Nada Si no Has oído ni una telaraña ¡Tú me interesas! ¡Tú me interesas! También tienes para hacerme Te he dado a cuatro de pelaje Sí Claro Lo que no tenemos es hierro Pero que igual Exacto De hecho es que Solo han salido dos menas Para hacer el pico Que no ha sido el pico Ha sido la hacha Joder ¡Nuestro amigo! ¡Toba! ¡Toba! ¿Por qué? El chunclitico le he quitado cuarenta y cuatro Yo le doy Dame mi flecha ¡Nieh! ¡Nieh! ¡No, por bueno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No, el bugazo! ¿Qué pasó? Ahora Que podí usar la boción misteriosa La podí usar dos veces ¡Oh! Por cierto Ahora soy yo El que da guantazo ¿Con quién hiciste eso, tío? Lo de dar esos pedazos de puñetazos ¿Eh? ¿Con quién hiciste lo de dar Los puñetazos a lo épico? Ahí está El puñetazo de pico ¿Qué haces? A mí se me ha pasado el efecto Pero, tío A que eroso ¡Nieh! ¡Nieh! ¡Mira! ¡Nieh! 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 ¡Qué buena es mi vida! Ahí hay una Para hacer un hacha de hierro Toma Porra ¿Para qué me haces ese pico? Si tengo el de hueso Que es igual Ahí Es verdad Tienes el de hueso Me cago en la puta Hay una galleta de mago ahí abajo Cógela antes de salvarme Y no te la comas ¡Es mía! ¡Me pertenece! ¡Uy! 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 ¡Otra vez! Ya tienes bastón ¿Tienes dos bichos? Sí Uno mal a uno Es de rayos Claro Pero no tengo bastón Hicido por bichos Pero te das un de rayos Lo que tengo es para que me hagas esto Pero te he dado antes un bicho de rayos, tío No me has dado bicho de rayos Me lo diste en la pastilla Antes de que nos matasen Es verdad ¿Y dónde está mi string? ¡Ya lo has perdido! ¡Ya lo has perdido! Pa' ti Bien No está cheto Pa' ti Pues toma, pa' que te hagas un pico Bien Fuera Futupulciado Pero tú tienes potis Sí ¿Ocho millones? Nada, solo siete ¿De las grandes? Siete millones, digo A ver Tengo una poción pequeña Por si quieres hacer una grande ¿De qué tengo eso? ¡No! ¡No tengo espacio! ¡No tengo espacio! Pa' ti las funciones de mana Asqueroso Como me den clarividencia Ya no me van a hacer falta ¡Me da pela! ¡Que me muero de hambre! Yo también Es que no hemos cocinado todavía No tiene nada de carbón Porque yo sí Uno Me cago en tu puta vida Te pones a comer como loco Yo me he comido uno Y mira a ver si tiene a carbón Cocina No quiero Tienes las gafas de mosquitos, ¿no? Sí Uh, pedrolos Eh, hazme uno Que yo tengo el de piedra Pa' ti De hecho Tengo algo que te va a gustar Pa' ti Bien Pa' ti Igual no se puede coger hierro Hostia Hostia Espérate No lo has visto, ¿no? No Oh, vale Es solo uno Pero algo es algo Espera Que cojo el oro este Bien Pero te ha soltado el tico entero o que? No, me ha soltado la hoja Timo plan Plan P***** P***** Tio, no ha salido ni un p***** Le he picado Al cerdo Al dedo mineral de carne Oink Puto yaro Quiero bichos Que soy un cazabichos No A la mierda Hostia Pero eso si Pica ese hierro Lo tengo Lo he tirado antes Ponme hierro Pero corre puto loco Quería experiencia Y dinero Nooo Pasa Pasa ya Co** Paso Si Mmmmmmm Coño ya Puta inseguridad Toma Ahora te espera Esto no quiero Esto no quiero Supongo que no querrás trece de hierro y seis de oro, no? Esto no quiero Eso es de noobs tío Y aquí te voy dejando Lo de la izquierda no lo cojas Que es tu mierda Aquí te voy dejando lo que puedes coger No me den más cosas que si sin espacio Yo lo dejo ahí Cogelo Cogelo, espérate Ojalá lo quiero Ojalá lo quiero A ti ¿Por qué te veo esto? Porque no me... No me lo veo Pero como te atreves Pues me atrevo porque la coges Te vas a poner Lo que es la boca de la... De... De... De frasco En la boca Eh... La pones hacia arriba Y te la bebes Pues como soy todo un malote Me he hecho primero mi... Mi trozo de armadura Andas que el tuyo Que Guay Hay trozo para, hay oro para un trozo, no? Nope Vamos, que ya no lo hay, porque te lo has hecho tú, ¿no? Sí De hecho, tienes el oro todavía, ¿verdad? Joder, pásala Es verdad, si lo tenía yo No, has quedado tu parte No, es que yo ya me he hecho mi parte, por eso lo digo No, digo de oro Es que no puedo ya Ah, pero esto es listo Yo soy un mal mago, todavía no tengo bastón Pues ya deberías Debería, pero no lo tengo No me han salido bichos en toda esta zona ¡Ni uno! ¿Quieres dejar de darme pociones de mana? Si te sirve Toma, crafteame una gran Mierda Una qué, gilipolla Y craftea también una poción Bien Bien Bien, Robbers ¿Me la ves tirada tú? Sí ¿Qué hará? Yo tengo dos Si es que yo tengo siete ¡Pues dámela! ¿Qué es lo que te crees de flechas? Bien Ya Ya ¡Que no deja de coger la poción! Nada Te ha costado, ¿eh? ¿Cruza ya? Es que me gustaba mucho James Sí, cruza ya ¡Te reviento! Me revienta ¡Te reviento! Me revienta Me revienta, me revienta Ahí Que te mueras 50 ¿Quieres hierba? Sí, yo run a B ¡Oh! 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 ¡Oh, un bicho! ¡Oh! ¡Un bicho! ¡Almo uno de estos! ¡Un bicho! ¡Almo uno de estos! ¡Por Dios! ¡Para ti! Bien... ¡Crasteámelo! ¡Y me da! Yo no lo puedo craftear Tienes que craftearlo tú Que por cierto, si te quieres quedar tú con el hacha Después cuando no tengas flechas Ya tengo esto Ese es mejor Tiene 48 de ataque ¡Me quieres craftear en la gema! No Toma, pues si te quieres hacer un pico de hierro ¡Bien! No ha salido cheto No lo quiero Te pienso hackear Muy bien Uy, que la ha colado ¡Hijo de pute! ¡Socorro! Me están custodiando ¡Qué moño! ¡Hostia! Vale, creo que ya lo entiendo ¡Pero muerde! ¡No! ¡Coja la experiencia! ¡Eh! ¡Que llego! ¡Que la pierdo! ¡Que la pierdo! ¡Joder! ¡He perdido un trozo! ¡Pero cómo te atreves! Vale, por la próxima vez la cojo antes de salvarte y ya está Vale Es iriev, tío Si te fijas Con la armadura que lleva lo parece ¿Parece quién? Sigrid Solcalur ¡Ay! Mentira ¡Sigfredo, tío! ¡Sigfredo! Sí, sí Pero no Ese no, pero Pop y sí, ¿no? Exacto Toma, va a partir el hacha ¿Y eso? No me interesa Y va a partir de esto Bueno, de hecho nada me es De hecho, toma Y toma Ahora sí, toma esto ¡Joder! Hay demasiadas cosas Toma Toma Aquí va Toda la mierda Cráeteame eso No quiero Y esto para que te haga flechas ¿Cuántos palos y madera te queda? Palos ya ninguno Madera tengo un montón Hazme ¿Has perdido todos los filos de hierro que había? Sí ¿No te queda ninguno? No Era para que me hicieses el hacha de hierro ¡Ja! Toma Palos ¿Qué fue? ¿Y esto? ¡Ah! Bueno, no Vamos Joder, qué asco De setas de mierda ¿Por qué hace más el golpe? ¿Quieres una flecha? ¡Flecha! ¿Qué pasa? ¿Que te quedan pocas? No Tengo 40 Joder Dos 40 Y una ¡Qué asco, tío! Todo el rato setas ¡Vámonos! Otra setas Otra vez setas Todos setas Todos setas Setas por un tubo Puto bicho ¡Eh! ¡Eh! Eso me interesa ¡No podemos cogerlo! Ya está ¡Vámonos! Ahora eso me interesa Arañas Por cambiar Vamos a ver Espera, ven Ven, ven, ven Antes de nada Hay que cocinar Para que hagas una poción El hierro y el oro me lo guardo hasta que lo necesites Esto para que vayas crafteando cosas Y pociones para que craftes cosas Y esto para que cocines Ya está Y es esto lo que más tienes tú, ¿verdad? Y eso no lo tienes Y eso tampoco Y eso tampoco ¡Pues yo no doy maná! ¡Pues yo no doy maná! ¡Pues yo que hago de pociones inútiles! Culpa tuya ¡No! Culpa de las plantas que soltan setas O sea, plantas que en vez de soltar hierbas Soltan setas Total sentido Ahora dame hierro, oro, pene, culo, caca, pelotis Más Más Necesito más Si hubiese Necesito más Volveré Volveré Que asco de no poder poner voz de pito Que guay eso de poder poner Pero eso es porque tú no tienes voz de macho ¿Cómo se lo has necesitado ahora? ¡Vocaliza! No tienes oro suficiente para hacerte la parte, ¿no? Ah, sí Mira, te has hecho el casco ¿Y tienes para hacerlo en el casco de hierro? Esa es la cosa, no tengo nada para ti ¿En serio? Es que no tengo pelaje Joder, si te he dado yo cuatro Te falta uno, ¿verdad? Me has dado dos Te he dado cuatro Me has dado dos Coño, si solo tengo un pelaje refinado, es que solo me has dado dos Qué raro ¿Paso? Sí Paso Yo también paso de ti, gilipollas Que asco de habilidad Iiii ¿Qué forma que eres te da daña? El anillo de la locura Espada de Oxidiana Esa es la que tienes tú El anillo El anillo de la locura De la locura para ti Espera ¿Quieres un pico de diamante? Para ti el del poder Y vale Para ti el de oro Y ya podemos picar los dos Los dos pican lo mismo El diamante pica en la zona del boss Unos cristales que hay I know it Oh, me estoy dando cuenta de que Este bastón Está cheto Encima con dos de magia Que mierda Ya empieza el huevo de araña Y se cae No me lo puedo creer Y se cae ahora Que mala suerte Que macho Por lo bien que íbamos Bueno, pues nada Vamos a dejarlo por aquí A ver luego cuando Cuando esté él Grabamos otro Porque también es mala suerte Bueno, pues nada Ya sabéis Si os ha gustado el like Favorito de suscribiros Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!